La periodista será una de las nuevas apuestas del programa de las tardes que se estrena el próximo jueves. María Sinzó es una periodista catalana que se ha atrevido a escoger ella misma su futuro profesional. Hace unas semanas anunció que dejaba RAC1 y desde entonces se puso manos a la obra para buscar alternativas laborales. En su búsqueda apareció TV3 y el nuevo programa que empezará el La Selva. Xavier Graset será el presentador y tendrá la suerte de contar con la colaboración de profesionales como ella. María Sinzó es conocida más por su voz que por su desenvoltura en la pantalla, pero su apuesta promete. Así lo ha explicado ella misma en un vídeo publicado en redes sociales. Cabe recordar que la periodista fue pareja de una de las caras más conocidas de TV3. En su momento fue el encargado de presentar el Plan Tabaisa y desde hace poco más de un año se pasó a la radio. Es el subdirector del programa Els Matins de Cataluña Radio y junto a Ricard Ustrey forman un equipo imparable. María Sinzó no es de quedarse con los brazos cruzados y cuando algo no encaja, ella misma se encarga de cambiarlo. Dejé la radio ha explicado, por lo que de igual forma se puso a buscar un plan B. Ese plan alternativo y una nueva etapa llegó cuando se enteró de que en TV3 iban a estrenar La Selva. Así que sin dudarlo ni un momento, llamé a la puerta y con la intención de colaborar se ofreció para trabajar allí. La sorpresa llegó cuando la cadena catalana no sólo la ha aceptado para aparecer de forma puntual, sino que será una asidua más del programa. De esta forma, María Sinzó tomará ahora el relevo de quien fue su pareja y cambiará. La catalana se muestra ilusionada y contenta, así que sólo queda ver cómo se encara a este nuevo reto profesional. Mientras, Mayol Roger seguirá el frente de uno de los programas de radio más populares del país. Está claro que ya no comparten vida ni amor, pero sí pasión por una profesión que les está dando los mejores años. ¿Cómo explicar lo que siento cuando tú no estás conmigo? ¿Cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito? ¿Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado? Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado. Te amo, amor, te amo. Por siempre mil veces te amo. Y aunque no creo merecerte, doy gracias al cielo de haberte encontrado. Te amo, amor, te amo. Por siempre mil veces te amo. Que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos.